Tenemos ya la normal, tenemos la longitud R Ahora vamos con la compresión máxima Cuando regresa por primera vez Resulta Que la variación Escuchen que os hablo de bien La variación de la energía mecánica Es igual al trabajo De las fuerzas no conservativas Si yo me enfoco Como punto inicial Si yo me enfoco Como punto inicial Aquí el punto 1 Cuando se comprime esto Y punto final Ya cuando suben Ya cuando baja Y vuelve al comprimiento ¿Qué otra vez? Repito Punto inicial Ahí cuando en reposo Blablabla Blablabla Punto final Cuando ya regresó Por primera vez ¿Qué otra vez? ¿Cuántas veces pasó por el pedazo que tenía Rosa? Dos veces Subió una vez Pasó por ahí Bajó Pasó otra vez por ahí ¿Qué quiere decir eso? Que esta belleza El trabajo De la persona Conservativa Hizo dos veces De trabajo ¿Qué quiere decir eso? Que pueden establecer lo siguiente Sin ningún problema Si yo establezco Que mi punto inicial O el inicio en este caso Es el punto A Y la situación final Vamos a llamarlo Así Miren como lo voy a establecer Punto A Por ejemplo Por ejemplo Poner por ahí un nombre Punto A Y entre paréntesis Lo voy a colocar Al regresar Perdí energía O se conservó la energía Perdí energía Por lo tanto La compresión máxima Es distinta Voy a tener entonces Un X' ahí ¿Ya es claro lo que me parece? Entonces La energía mecánica Al inicio Ya la sacamos Hace un rato Que era la del punto A ¿Se acuerdan? Que era un medio De K X cuadrado ¿Cierto o falso? La energía mecánica Al final Vuelve a bajar otra vez Depende de la constante De elasticidad Y ahí está Un valor Que es el que yo estoy buscando ¿Ya es claro? Ahí está un valor Que yo estoy buscando Que es el X' La nueva compresión Y eso tiene que ser igual a qué? Al trabajo La fuerza no conservativa Dos veces Dos veces Porque Roser Hizo trabajo Dos veces Por lo tanto En ese punto Tú vas a decir La energía mecánica Final Que es en A' Menos La energía mecánica Inicial Que es en el punto A Esto es A' Va a ser igual A dos veces Es que el trabajo De las fuerzas No conservativa Porque el proceso Trabajo doble ¿Ya es claro? Perdiste dos veces Energía en este caso Con la distancia L Que ya conoces Por eso Por eso Necesitamos el L Para saber cuál es La siguiente compresión Así va Borro aquí Entonces resulta que la energía mecánica En A' En A' Es 1 medio De K Con la X Que es dato Elevado al cuadrado Ojo La compresión máxima Cuando regresa por primera vez La compresión máxima Se logra Cuando ya La velocidad De la partícula Se hace cero Que llega Y Se detiene Y hay un punto En ese fin Se despega ¿Cierto? Ok Entonces tú dices ¿Qué le decimos Que 1 medio De K X' Cuadrado Menos 1 medio De K Con la compresión inicial El cuadrado Es igual A dos veces El trabajo De la fuerza de roce Ah Si va De aquí A' Si queda bien Este El trabajo De la fuerza de roce Lo que Si me faltó Algo Por favor me avisen E' A Negativo de M Este M K M G Bueno Es desplazamiento ¿Cierto? Ahora Dato 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 ¿Qué le decimos? Esta parte Despera Resulta entonces que Al despera Queda más cómodo Pasar Bueno De nuevo X' Y pasaste para allá Va a pasar Positivo Y sería 1 medio De K X' Cuadrado Tiene que ser igual Al 1 medio De K X cuadrado Menos 2 veces 2 veces 2 veces 2 veces K M G L Al pasar El 2 Multiplicando Para allá Y la K Dividiendo Aquí me quedaría Solamente La X al cuadrado Inicial Aquí me quedaría Menos 4 Y esto Dividido Sobre la constante De la intensidad De K El X' Cuadrado El cuadrado Va a pasar Como raíz Para allá Y el X' Que es la compresión Máxima Cuando regresa Por primera vez Sería esto ¿De quién depende? De la compresión Inicial Depende Del coeficiente De fricción Depende De la masa Aquí está el peso Depende De la longitud Y depende De la concentración De la izquierda ¿Vale? Cuando Este pan Es cero Cuando Este Igual A Si Este Si Este pan Este Igual A Este pan El El Pato 8 Que está Aquí Este es cero Entonces No lo comprime Cuando Estas dos Son cero Y Puedes Sacarle A Quien es El coeficiente De fricción Mínimo Que puedo Tener O Quien es El que tal Quien es El que tal O Cuál es la distancia Minima Que puedo Tener Son relaciones Que vas a empezar A tener Aquí También No se da Bueno Sabes que va bien Porque Te das cuenta Que siempre Pero X Va a ser Menor X Claro Esa es otra cosa Hay algo claro También Al final La rotación De X Si Depende De la distancia De iniciar El cuadrado En este caso Es menor En este caso Este pan Para Mula Si no tengo Min sub K Es decir Si no tengo Roser Todo este término Se hace cero Bueno Y si todo este término Se hace cero ¿Quién queda? La raíz De X Al cuadrado Quedaría X X' Igual a X Cuando regresa Vuelve a comprimer En la misma distancia Eso es lo que Te está diciendo De esa forma Esa expresión Cuando llegas a ir Y tú la analizas Ya empiezas a mezclar Y combinar Muchas cosas ¿Quién es claro eso? ¿Quién es claro? Teniendo como datos Todo lo que veis de allá La pregunta sería ¿Cuántas veces O mejor de hecho ¿Cuántas veces? ¿Dónde Se detiene? Se detiene O de este lado O de este lado O aquí en la esquina Bueno Detenerse de este lado Es llegar aquí a este punto Por la conservación De la mentira Que nos va a permitir Que siga De este lado De este lado O en algún punto Dentro de Coeficientes Donde se va a detener Esto es cortesía Del pana César izquierdo Te lo voy a dar Resulta que si tú te enfocas Nuevamente En un sistema Donde tenemos Un punto inicial Y un punto final Tú asumes Que pasó Una cantidad de veces Por donde está el rosa Y en tal caso Esta cantidad de veces No la conoces Aquí le pusimos Dos ¿Se acuerdan? En el trabajo del rosa Le pusimos dos Porque cuando regresa Por primera vez Uno Dos ¿Cierto? Pero para detenerse No sabes cuántas veces Coeje vino Entonces la energía Mecánica absoluta De mi sistema Final Menos la energía Mecánica Inicial Que debe ser igual A N veces El trabajo De la fuerza De los rosa En ese caso ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó Al final Al final Al final Al final Al final Al final De todos mis sistemas Y yo quiero saber Donde se detiene Esa mierda Se detuvo En un plano horizontal ¿Si o no? No tiene ni cinética No tiene ni potencia No tiene ni elástica No tiene un polio Se detuvo ¿Cierto o falso? El trabajo De la fuerza De los rosa Sabemos que es negativo Con este negativo Se va N Va a ser igual ¿A quién? A la energía Mecánica Inicial De mi sistema Y pongo inicial De mi sistema Porque puede ser En una compresión Puede ser Que lo lance Desde arriba En un plano inclinado O sea Puede ser Porque la energía Mecánica inicial Puede ser Que mi energía Mecánica inicial No tenga ni resuelto Ni altura Sino que simplemente Sé cuál es la rapidez inicial Entre El trabajo De la fuerza De rosa Acuérdense que Aquí en el trabajo La fuerza de rosa Es negativo Ya Y este menos Con este menos Lo estoy volando Y aquí tienes N Cuando tú haces La división de eso Porque tienen valores Aquí y aquí Y tú los divides Y te da cinco Así Un número entero Cinco Significa lo siguiente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Si me da Dos Uno Dos Es decir Llegó hasta aquí No pasó Si me da Un número entero ¿Qué pasa si me da Un número ahora decimal? También me dio 4.7 La división Cuando lo divido 4.7 4.7 Es lo mismo que 4 más 0.7 Y el 0.7 Si lo tienes Llevado Por centavo Son Son 4 veces Que pasó Más El 70% De la longitud 4.6 Sería Uno Dos Tres Cuatro Y El 70% De L Es decir L séptimos Si pa' que es de aquí Es decir L séptimos No, perdón L por 0.7 Es decir L séptimos Sobre 10 Que se ve El 70% De L Porque tú Si esto es L El 70% aquí Se le tuvo aquí La cajita termina Esta es la parte Teórica Que mira Que si necesitas Hacer una negación Como tal Ya la analizas Y sabes Cuántas veces Pasó Cuántas veces Hizo trabajo De la cruz de Rosia Donde se tuvo Etcétera Mañana Vamos a hacer un mes ¿De acuerdo?